El edificio Al siglo XVIII se remonta a la reconstrucción de la iglesia principal del pueblo, construida y decorada de acuerdo con las costumbres del barroco de Leche. El edificio se encuentra en un complejo religioso muy antiguo, en el que hay vestigios arquitectónicos y decorativos que datan de los siglos XIII y XVI. En su interior destacan los adornos de mármol, que dan solemnidad al ambiente y realzan las formas de los altares laterales. En la entrada hay una fuente bautismada de piedra, una de las más antiguas del capo de Neuca y que data en 1585. Vinculado a los acontecimientos feudales de la antigua granja, se encuentra el altar de San Alejandro Sauli, antecesor de Ipacho Serafini Sauli, varón de Tijano y comisario de la capilla. El lienzo, de valor artístico, fue pintado por el pintor erufano Saverio Lillo en 1780 y retrata a San Alejandro con la intención de bendecir a los fieles. La iglesia también conserva la pintura antigua de la Virgen de Constantinobla, datable hasta 1580, y parte de los beneficios de la noble familia Arcella. La iconografía característica recuerda los atroces ataques de los turcos que durante siglos golpearon la costa del sur. Entre las numerosas decoraciones se destacan las del coro de madera ubicado en el ábside del edificio. Los puestos son pinturas al temple y datan de principios del siglo XVII. La iglesia está dedicada al santo bizantino Ipacho, obispo de Gangra y patrón de Tijano, celebrado por la comunidad del 19 de enero. Con motivo de la tradición feria y fiesta patronal, en Tijano se acostumbra a consumir las pesta naque de Santupati, una variedad de zanahorias típicas del territorio de Tijano.